El observador es el que te crees ¿Quieres que tu sonrisa sea fichida pero tampoco es demasiado fichida? Todo lo que debe de ser cambiado El observador es el que te crees Es cambiar todo lo que debe de ser cambiado El observador es el que te crees 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 El observador es el observador es el que te crees El observador es el observador es el que te crees El observador es el que te crees El observador es el observador es el que te crees El observador es el observador es el observador es el는지 El observador es el que te crees Es un plus Así como hay modelos de manos Porque hay modelos de manos Y de pies De narices, de dientes Es un mundo muy raro Que te digo Realmente así somos los humanos Si Al final Por eso es toda una carrera la mercadotecnia Toda una carrera Para vendernos pies Basura Para convencernos de comprar cosas que no necesitamos Diría la polla récords, coma mierda y sea feliz Exacto Y hay alguien que estudia como venderte esa mierda Ah exacto, y está super chido Yo que me dedico a las ventas No soy de marketing, me dedico a las ventas Pues siempre la leyenda Del vendedor es decir, si eres vendedor Puedes vender piedras Y un buen vendedor lo sabe hacer Lo sabe hacer O como la canción de Bowie El hombre que vendió al mundo Exacto Y yo por ahí, no sé si ustedes se enteraron Un señor compró la torre Eiffel De hecho, en Facebook Pueden buscar Bueno, no en Facebook En Google Pueden buscar Y sí, un señor vendió la torre Eiffel Y un güya No, deja de que haya ¿Quién lo venda? ¿Quién lo compra? Hombre, exacto Y que te laven el cerebro Como para que digas Guauwe, me acabo de comer la torre Eiffel No mames Algo no me la puedo llevar Pero es mía Ajá No, no, no Siempre hay alguien más vivo que uno Como los chinos, ¿no? No sé si es cierto Pero supongo que los chinos O japoneses O coreanos O algo O taiwaneses De los Takatacas Por decir un amigo A mi amigo Toshiro De Kreison del Droid Ah, bueno Pues ellos Se supone que registraron A la Virgen de Guadalupe Sí, de hecho Solo Dijeron Ah, pues si nada La registramos La registramos nosotros Pues esta poca madre O sea ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Ajá Oye, güey Pues si no tienes registro Pues echa Echala pa' acá Sí, obviamente Si no sé Es que somos un país 200% religioso Y católico Y guadalupano Porque hasta el señor Este Zenil Alex Lora Es guadalupano Zenil Este Sí, ¿no? Ya tiene como Si su banda tiene 50 años Bueno, eso dice él Porque no su banda no Su banda tiene como 20 y tantos Ah Si lleva 50 años de trayectoria Pues ya ¿Cuántos tiene él? 70, ¿no? Pues sí Pero también están los Los Rolling Stones También, adiós Para no más pegarle a los mexicanos También Pero, pero, pero Los Rolling Stones no proponen Ninguna imagen religiosa Ah, sí No, no, no Es así Entonces aquí Que somos bien guadalupano Aquí Bien chido Es como ofender a su santa A su santa virgen Propiedad de los tacatacas Y cobrar porque la veas Exacto Te va a cobrar un peso Cada que la veas Exacto Cada que te persignes Te va a cobrar un peso Fue una idea millonaria La neta Poca madre Lo imagino Las tacitas Ya quisiera yo Tener por lo menos Haber registrado por lo menos Santa Mónica Una deidad menor Santa Úrsula guapa Exacto Y bueno Ya casi ya que estamos En la recta final También nos faltan Echar un par de rolitas Bueno si vamos a echar otra rolita ¿No te parece? Y ahorita seguimos platicando Para que nos platiques Acerca de tu formación Lo que viene de Ametro también Claro Entonces vamos a Vamos a echar otra rolita ¿Qué ponemos? La de Communion Communion Después del Después del verbiario cultural De los tacatacas Y las virgencitas Y la gente pequeña Después de tirarle mierda A todo el mundo Todos somos uno Nomás te Hermandad hermanos Hermandad Eso sigue Aparte que antes de que Siguen siendo tantas pendejadas Mejor sigue Si pon una rola Porque Me estoy sintiendo muy cómodo No, no, no Qué bueno Esa es la idea Esa es la idea Y aquí nuestro señor productor Le envía saludos A Sara Vásquez Saludos ¿Quién es Sara Vásquez? ¿Tu nuevo prospecto? Cállate Parece que sí ¿Cómo me ha ido al corte? Por favor Hace rato Rocio Preguntaba algo Y es ¿Dónde podemos conseguir tu disco? El disco Se puede conseguir En Bandcamp Lo pueden descargar Y tú le pones el precio Que tú quieras Si no quieres Lo puedes descargar gratis Y nadie se ofende No hay bronca La referencia así de lumbar No sean cabrones Aunque sea un peso Pero si lo queremos físico Pero si lo quieren físico Me pueden contactar a mí También ¿Por qué no? Y me pueden contactar Por supuesto Sí me pueden contactar Pero me pueden contactar a mí Nos quedamos de ver en algún metro Y yo se los llevo personalmente Vientos Ahora ya estás en la Ciudad de México ¿No? Yo es donde me había quedado No estabas aquí Sí, sí Ahorita estoy aquí Voy a estar aquí un rato Entonces Vientos Si quieren un disco Pues solo Échenme el grito Ya me acordé Porque no tocó en el cráneo No estaba aquí en México Yo me acordé Fue por eso Digamos que le creemos Él está aquí para desmentirme Puede hacerlo Está en vivo Y se va a quedar ahí Entonces Para que no digan Que no le cuento Sí, ya Perdón Por favor Nuestro señor Llevamos a un corte Y regresamos a Emergente Una nueva alternativa Ya fueron muchas risas Así que ya Sí, ya Sí, ya pongan 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 We feel That we have connected And we think That we're understood I think we have a feeling Of almost spiritual communion And we'll see you next time We'll see you next time 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Conคร K. Un poquito. Pero voy a Theme다�monмо cũng Ruiz. No. Azel長. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, Kuro y Hérola. Pues si están atentos Ya estoy a punto de subir mis tutoriales De belleza en Youtube De automaquillaje Cómo sonreír Presencia, lenguaje corporal No, este Pues ahorita estoy trabajando en nueva música Las que me conocen Saben que Divago un poco Desde el principio del año empecé a trabajar Pero empecé a trabajar en una cosa que luego Borré porque no me gustó Y luego empecé a trabajar en otra Y luego lo borré Y entonces en teoría ya llevaría como 4 EPs Pero me regresé y me volví a regresar Entonces ya dije, bueno, solo voy a hacer lo que sí sé hacer Y estoy Está funcionando Perfecto, lo esperamos que cuando tengas Sí, 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 lo que quiero hacer ahora es Publicar más rápido En cuanto tenga una canción Subirla y cuando tenga la otra subirla Y eventualmente cuando sean 4 o 5 Ya tener un pequeño compilado, un pequeño EP Que se pueda mover físico O vender los 12 EPs juntos Porque luego es como raro De por si no me conocen Y ya no sé si este o aquel Entonces yo creo que va a ser un compilado Como de todo Completo Sí Bueno, cuando lo tengas, señor Por favor, si puedes venir a presentarlo Claro, sí, no, con mucho gusto Aquí tenemos ya Por supuesto Tenemos ahorita un par de ya de preguntas y pláticas En términos del programa Que ustedes no lo van a escuchar Ustedes no lo van a saber Ya veremos que este Pues si nos mandan una foto desnuda Sí, el pack, ¿no? Se lo mandan Hombre, no, por favor Ya tengo muchos Ya, ya, no, no, no quiero hombres No Ya tengo muchos packs de hombres Entonces, no Qué horror ¿Por qué? No sé, güey ¿Por qué tienes tantos? Será que en mi foto de perfil Puse a Dieta Vonhausen Entonces Pues compártelos, ¿no? No la conocen Y piensan que soy yo a lo mejor Y se llama May Sí Ya Sus porquerías Sus pellejos culgantes Bueno, hay un par que está bonito No, no, no Hay como dos padres Y están tan lindos, tan lindos Sí le va Ay, bonito Pues, señor Me haría dado un gusto Haberte No, pues, muchísimas gracias Gracias Nos esperamos pronto Con las nuevas rolas Claro que sí, sí En cuanto esté yo Podemos hacer el lanzamiento oficial Aquí Sí, claro que sí Por favor, señor Por favor Ya quedó grabado Hay evidencia Cualquier reclamo Así de, a ver, güey Aquí tú dijiste Está grabado Sí, 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 sí Cómo no Por favor Si nos compartes Cuando llegues O no más bien Cuando lo tengas Cuando llegues También cuando llegues ¿O qué hace que lo compartas? Cuando llegues Cuando llegues Otra vez Ya Cuando tengas la música Cuando tengas tu nuevo EP Por favor Si nos puedes venir Claro, sí, sí, claro Sí Sería un gusto y un lujo Tenerte de nuevo aquí Va De todas maneras Seguiremos viendo Y topando por aquí Va No, por algún lugar Y pues señor Respídese de sus fans Este Muchas gracias Sí, sí Se metió alguien Sí nos escucharon Si alguien nos vio Este, no No, pues muchas gracias No, pues muchas gracias por Primero que nada Por la invitación Y muchas gracias a la gente Que se toma la molestia De escuchar mis Opiniones Este Y muchas gracias a la gente Que sí compró el disco Si luego yo me Me tiro un poco de De mierda solo Pero la verdad es que El disco ya va como Por su tercera reedición Entonces Ha estado funcionando La gente Ha estado reaccionando Van a las tocadas Todo esto De súper agradecer Y que se conecten A este tipo de cosas Que estén al tanto De qué es lo que está sucediendo Pues muchísimas gracias ¿No? Porque Así que nadie los obliga Se agradece mucho Cuando alguien tiene interés Este ¿Cómo se dice? Sincero Claro Pues muchas gracias Por conectarse Este A Carl Alguien preguntó algo ¿No? Esta Es que no alcanza a ver A ver Carlos sí preguntó Que el disco Bueno hay más tiempo Que vida carnal Él tiene su respuesta Él tiene su respuesta No te chingando Es que estuve en Durango Estuve como tres meses En Durango Y me dijo Llévame el disco Y te lo chingando Y le digo Sí, sí, sí Y ya no estoy en Durango Y se me olvidó Pero sí, sí, sí Vas a ver que Si te lo voy a llevar Hasta la puerta de tu casa O de Don Charles A otra vez pues Un abrazote a Carl Un abrazo a todas las chicas A todos los A los compañeros Que nos están viendo Todos los amigos Que nos siguen Los corazones Que se ven por ahí Los corazoncitos Que se ven por ahí A nuestro usuario De Facebook Que nos mandó la carita Que nunca nos dijo Quién fue No, pero no dijimos Que era señor usuario Bueno, señora usuario Usuario ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tienen sus preguntas Inbox Y prometo hacer un video Contestándoles Cualquier cosa Pregúntenme Lo que quieran Es más Lo voy a contestar Siempre y cuando No esté relacionado Con la música Y bueno O ponemos otra rola Tú dinos La primera Que pusimos La de Brahma ¿No? Sí Si quieres Regresamos a la de Brahma Vale, me late Pues se llaman al pendiente Nos vemos En los ocho días En los ocho días Vamos a tener Una banda de metal Entonces Hace mucho que no tenemos Más bien No hemos tenido Todavía ninguna banda De metal Nos han recuerdo Por ahí Los de Lorus Fest Nos han recuerdo Por los suavecitos Entonces ahora sí va a haber Atasque acá Que fue una recomendación De nuestro amigo De nuestro amigo Y querido productor Hugo Hostia También al cual Le mandamos un saludo Y un agradecimiento Como cada ocho días Que nos apoya Gracias a José Manuel Dip Que es nuestro director De la radio Que anda un poquito malito Y que se recupere pronto Gracias Dip A Rocío Que nos acompañe El día de hoy Aquí en cabina Aunque no salga Que no salga en cabina Que no salga en cabina A Lili obviamente Muchas gracias Bueno ustedes ya saben Que yo soy Ismael Martínez Si no lo saben Pues yo soy Ismael Martínez Muchas gracias Un saludo una vez más A mi amigo Del agujero negro A mi amigo Que esté bien él Y su agujero negro Y su agujero también Que no sea nada grave Sí que no sea nada grave Un abrazote a todos Chingón gracias por escucharnos Nosotros somos emergente Una nueva alternativa Nos vemos el próximo sábado Es que fue un trauma Lo que dijiste No puedo superarlo No superarlo Años de análisis Años de análisis Y su agujero negro Años de análisis Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.